Ya sabes como le meto pura calidad del casero Quieren tirarme y no lo lograron Su único logro es haberme tirado Ya está demostrada la gran diferencia Con estos seis no sé si me entiendan Toda la vida siempre pendiente De lo que hago debe ser paciente Papá que lo hace si soy principiante Es su condena por ser falsante Que va a contarme si siempre han dudado De lo que yo hago y de donde he llegado Quisieran tener todo lo que yo tengo y se quedan deseando Toda la gente ya sasa Como es que me paso de lanza Que si agarro el micro de nuevo Saben que conmigo no hay fianza Me voy a pasar de verga Saben traigo la buena crema Pura mierda de la buena Te tumban en la tatema Vamos a hacer que valga la pena Se duran mierda de la buena Ser un pinche te despapalle Pa' que toda la gente se encienda Saben que conmigo no hay rienda Ya, ya, ya Yo soy esa tormenta que está mojando su cartón Saben que cuando agarro el micro papi Se les cae el cantón Todo por andar de bocón No nos llegaron ni al talón Quisiste ser como yo perro Y terminaste siendo mi clon La banda borracha la que no se agacha Pásame la bacha fumando en tu cancha Mi gente se mancha al pisar cucaracha Ya llegó el Mireles se te hundió la lancha Todo tranquilo sin ningún pendiente Sin importar lo que me diga la gente Villa Corona represento por siempre Villa Corona represento por siempre Buya, 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 historia se acerca Ando con caseros soltando buena crema Flow de la banqueta directo a tus orejas Yo vengo con mi equipo que el rico representa Puro flow, bueno show Letra hot, venga bro No te puedes perder este show Trae nivel, rompemos esquemas si quieras o no Tu novia nos ama y nos vino a ver Todos los que llegan al casero Siempre salen buenos raperos Aquí no somos barberos Todos empiezan de ceros Tu ya sabes como esta la movida Si quieres calarle pues baile Aquí no importa el dinero Solo llegar a la pinche colina Echarle los huevos y el fire Aquí cantamos lo real No nos gusta falsedad Solo lo por hablar Por eso nos pueden accionar Aquí es calidad no cantidad Si tú conectes presente Si nos ves de frente calla y asiente Siente de forma consciente El consciente de las líricas De este gordo demente y presiente Lo que este equipo aquí te trajo Quienes levanta la escena en la zona Con su trabajo Ven, te invito a ver A recorrer todo este level Vocablos y expresiones tales que convierten todo esto en un papel ¿Qué se puede hacer? Si somos presos del papel Llegamos a la fiesta Quedarnos todo el pastel Buya, 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 buya Estoy hacia cerca Ando con caseros Soltando buena crema Flow de la banqueta Directo a tus orejas Yo vengo con mi equipo Que el hip hop representa Puro flow Bueno show Mietra hot Venga bro No te puedes perder Este show Trae nivel Rompemos las temas Si quieras o no Tu novia nos ama Y nos vino a ver Unmover 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 Gracias.